En este momento, pues para mí es un placer tener a una gran amiga que yo admiro muchísimo. Ella es Liz Rávago y viene con su segmento Empoderamiento Empresarial. Bueno, felicidades y bienvenidos con tus invitados. Gracias, Liz. Con permiso. Bienvenidos a un segmento más de Empoderamiento Empresarial. Esta es una plataforma para liderazgo y empresarios. Hoy estoy muy contenta de tener aquí a Better Business Bureau, que es quien está patrocinando este evento. Tenemos a Valeria, tenemos a Michael, tenemos a Yerania. Yerania y Valeria son de Better Business Bureau y Michael es nuestro invitado especial. Gracias. Que nos va a acompañar hoy para promover una conferencia de alto nivel que tenemos de liderazgo. A ver, Valeria, platícanos qué podemos esperar este día. Pues para el evento del 20 de septiembre estaremos todo el día en el Casino del Sol. Y lo que se puede esperar es un evento lleno de información, lleno de oportunidades de poder enfocar a su negocio con un booth de exposición. Y también van a poder aprender, van a poder hablar entre negocios, líderes, dueños de negocios, emprendedores de la comunidad. El boleto para el evento incluye comida, desayuno, al igual que snacks, pero sí, es algo de todo el día, de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y pues sería un momento perfecto para la gente. Thank you for being here. It's an honor for me to have you. So tell us, I was so excited to see your name, that you're going to be one of the speakers at the SPARC Summit. So what can people expect that day? In particular, I'm going to be talking about how to create a coaching organization that not only creates psychological safety, but can increase your revenue, sometimes millions into billions, which has been my experience working with leaders in large organizations, as well as mid-sized organizations. And they will have the opportunity to meet and to network and to connect in ways that maybe they wouldn't have had the opportunity to do so otherwise. What would you recommend that we do that day to show up and learn? I mean, we connect different ways as bilingual people. What are your thoughts? Yeah, that's such a great question. And it's interesting because my wife is actually an English as a second language instructor. And so one of the best opportunities to practice a language, if you want to practice more, is to just to be there. And so maybe starting to put the mind into that mindset, maybe starting to have some conversations with friends before in English, if that feels good for you. And then also just coming with the open heart and an open mind and know that no one is judging you. People are looking for your greatness and you can be there however you need to be and demonstrate your greatness just by your presence. Thank you so much, Michael, and thank you for being here. I am looking forward to being at that event. Ahora, Yerania, dinos, ¿cómo se puede registrar las personas para este evento? Sí, bueno, pues para la registración pueden visitar nuestra página BBB.org o también pueden hallar información en Sparks Summit at TucsonBBB.org. O también si tienen alguna pregunta pueden mandarnos también un mensaje a nuestro correo electrónico info at Tucson.BBB.org. Ahí también si tienen cualquier pregunta, cualquiera que tengan sobre esta conferencia, ahí les podemos dar información o también llamar a nuestras instalaciones al 520-888-5353. Y ahora nos despedimos diciendo nuestra hora con Leti.